Las universidades comenzaron sus procesos de matrículas luego de que se dieran a conocer los resultados de las postulaciones a las diferentes carreras que imparten en sus sedes. Es el caso de la Universidad Bolivariana, quienes desde el primer día comenzaron a matricular a los futuros estudiantes universitarios. Nosotros estamos en un proceso de matrícula hasta marzo. Estamos en todo el auge en estos momentos y nuestras carreras principales son Derecho, Psicología y Trabajo Social. Hemos lanzado este año unas continuidades de estudio para personas que ya tienen su título técnico en el superior y quieren seguir su prosecución, como continuidad en trabajo social, continuidad en ingeniería en administración de empresas y administración pública. Además ofrecen variedad de carreras técnicas teniendo en cuenta que en el país ha existido una baja de profesionales técnicos egresados. También estamos con las carreras técnicas del área de educación. Más que nada estamos enfocadas en el área técnica este año por el déficit que tenemos como sociedad Chile, más que nada con técnicos. Para este año 2019, la Universidad Bolivariana abrió dos carreras que nos imparten en otras casas de estudios superiores de la ciudad y las cuales han sido abordadas junto a Senda y Senama. Primero el técnico a nivel superior, técnico universitario en consumo y rehabilitación de drogodependencia. Sabemos que ahí en Iquique no está y quisimos traerla justamente por la deficiencia de técnico y el engranaje que usa Senda, que es este especialista, el trabajador social y el psicólogo. Justamente ese engranaje está incompleto y es lo que nosotros quisimos traer para la región para poder potenciarlo. La otra carrera técnica es cuidado del adulto mayor. Ya es una carrera también que trajimos a la región. Tampoco está y creo que es importante fomentar por el tema de que nuestra sociedad cada vez está más longeva. En Santiago ya se está dando, en otras regiones ya se está dando y quisimos traerla acá para también tener una responsabilidad social como universidad. Nuevas carreras que duran dos años y medio, incluyendo práctica y proceso de título. Esta universidad está ubicada en Aníbal Pinto frente a Plaza Prat y estará matriculando hasta marzo.